Por tercera ocasión, esta modalidad que organizan las direcciones municipales y provinciales de trabajo en todo el país, permiten acercar las fuentes de empleo a la población. Se convoca a todas las entidades del territorio, tanto entidades locales como de subordinación nacional, para que participen, traigan su convocatoria de empleo, de todas ofertas vacantes, se les implica a las personas las plazas que hay vacantes, el salario, los requisitos que deben tener. También se hace divulgación por todos los medios de comunicación, las redes sociales, en las radios, se llaman a las entidades con previo aviso y se les comunica el lugar y la hora. Consideramos que debería hacerse con más frecuencia este tipo de eventos, y bueno, de alguna manera es la oportunidad de todas las instituciones de captar esa fuerza de trabajo que tanto nos hace falta calificar. En el caso de nuestra entidad, Banco Popular de Ahorro, contamos con, estamos ofertando plazas de cajeros bancarios, de especialistas en informática, que es una especialidad que realmente lo necesitamos, y también de gestor de negocios, para fortalecer nuestro proceso de bancarización, en el cual estamos inmersos en este periodo. Nos han dado resultados, sobre todo porque nosotros como turismo, también hemos hecho ferias en comunidades bien apartadas de la cabecera provincial, y sí nos ha dado muchos resultados, porque personas que acá se nos acercan, las ubicamos en las entidades que tenemos más cercanas a la cabecera provincial, pero cuando vamos a las comunidades más alejadas, entonces esas personas las ubicamos específicamente en las instalaciones que tenemos en las lejanías de nuestra cabecera provincial. Además de las plazas u ofertas, se socializaron convocatorias a diferentes cursos de adiestramientos en oficios. Las acciones dirigidas a toda la población beneficiarán a quienes deseen ejercer el pluriempleo, o deseen hacer un cambio de labor. Se le convoca también a las personas que están desvinculadas cuando van a la dirección de trabajo, se les dice que se acerquen a estos días, a esas ferias, para que busquen algo también a su nivel escolar y que ellos quieran que les convenga. También posibilitarán a quienes en la actualidad mantengan vínculos informales de trabajo, encontrar opciones que le garanticen los beneficios de la seguridad social y del Código de Trabajo en Cuba. Jorge Luis Marí y Danae Águila Gutiérrez, Notizurro.